¿Tienes una vieja Ender 3 o estás comenzando en el mundillo de la impresión 3D y pretendes hacerte con una? Pues estás de suerte. Yo estoy mejorando la mía todo lo que pueda y lo estoy documentando todo en una lista de reproducción que he llamado Mejoras para tu Ender 3 en este 2023, para que tú, si ves alguna mejora que te interese, puedas hacérselo a la tuya. Si aún no has visto esa playlist, te la dejo por aquí arriba. Hola, soy Jon, bienvenidos a mi canal. Continuando con esta lista, hoy toca hacerle una mejora a la Ender 3 que considero indispensable. Le vamos a mejorar su eje Z, porque créeme, que si no estás sufriendo por este problema que te voy a mostrar, con el paso del tiempo, lo harás. Antes de comenzar, déjame decirte que todas estas mejoras salen de mi propio bolsillo. No hay sponsor de por medio, así que al igual que yo trato de ayudarte trayéndotelas al canal. Te agradecería que si te gusta este tipo de contenido me lo hagas saber dejándote un like, comentando este vídeo para ayudar al algoritmo a posicionarlo. Por supuesto, si quieres seguir esta lista de mejoras, te invito a que te suscribas al canal, o si ves alguna en concreto que te interese, que pinches en el link de afiliado del producto en la descripción. Nada de esto te cuesta a ti, pero con cualquiera de estas acciones, créeme que me estás ayudando mucho para continuar con todo esto. Ahora te estarás preguntando, ¿qué problema tan grave es ese que tiene el eje Z? Déjame que te lo explique. Si le damos la vuelta a la impresora, te darás cuenta de que solo tiene un eje Z en uno de sus laterales, y no tiene ningún tope para la cabeza de la varilla roscada, propiciando que se pueda doblar. Y en el otro lado, no hay nada que soporte el peso del eje X en ese lateral. Al tiempo, por el desgaste de las ruedas o porque se aflojen sus tuercas excéntricas, el eje X se dobla por ese lateral, obligándote a nivelar la cama igual, haciendo muchísima presión sobre los muelles de ese lado, afectando la altura de la impresión que sale ligeramente doblada. Por suerte, para solucionarlo, tenemos este kit con el que le añadiremos ese eje Z donde nos falta. El kit trae una guía para la nueva varilla roscada, un juego de llaves, un destornillador plano, un cable splitter para añadir el nuevo motor, un juego de agujas para limpiar atascos en el nozzle de regalito, otra cabeza del destornillador, el nuevo motor para el eje, topes para ambas cabezas de las varillas, bien pensado, que incluyan la del otro lado, el fijador del motor al chasis de la impresora, el acople del motor y la varilla, un juego con tornillos espaciadores y tuercas especiales que vamos a necesitar, dos piezas 3D para montar la fuente de alimentación en su nuevo sitio, que me ha llamado mucho la atención lo bien impresas que están, la verdad, mirad que detalle. Y por último, pero no menos importante, la nueva varilla roscada. Vamos a comenzar trabajando con el nuevo motor, dándole la vuelta ubicando los dos agujeros traseros donde montaremos el fijador para el chasis de esta manera. Cogemos estos tornillos que introduciremos en cada uno de los agujeros superiores y los atornillaremos con firmeza. Asegúrate de que queda completamente recto nivelado con la parte trasera del motor. Ahora vamos a desmontar la fuente de alimentación, desatornillando el tornillo superior y moviendo el eje Z un poco para descubrir el inferior y poder desatornillarlo. En su día yo pegué la fuente al chasis con cinta de doble cara, pero tranqui, que la tuya saldrá más fácilmente y no tendrás que hacer tanta fuerza. Le damos la vuelta a la impresora para descubrir el sitio donde irá montado el nuevo motor. Y buscamos estos tornillos y tuercas que irán en los raíles. Introducimos los tornillos en sus agujeros, presentamos cada una de sus roscas alineándolas de manera vertical. Colocamos el motor introduciéndolas en los raíles y apretamos los tornillos con firmeza. Asegúrate de que el motor queda de manera firme anclado al chasis. Ahora vamos a coger el acople del motor con la varilla y fíjate que tiene un agujero superior más ancho con un tope y un agujero inferior más pequeño que irá montado sobre el eje del motor. Mirándolo por la parte superior lo alineamos justo a la altura del tope del agujero de la varilla y lo fijamos apretando con fuerza el tornillo inferior del acople. Hora de colocar la guía de la varilla, que irá montada sobre estas tres ruedas de esta manera. Para ello vamos a necesitar estos tornillos más largos incluidos en el kit. Ayudándonos con la llave inglesa procedemos a desmontar las dos ruedas del lado izquierdo. La del lado derecho es un poco más complicada porque la cabeza del tornillo que la sujeta está entre la vara del eje y la pieza que monta las ruedas. Así que accedemos a ella quitando los dos tornillos que la sujetan, deslizamos la pieza hacia arriba para sacarla y ya podemos acceder al tornillo de la rueda. Ojo, porque este tornillo tiene una arandela que nos va a hacer falta para montar el nuevo, así que no la pierdas. Esta es la diferencia de altura que tienen los tornillos nuevos con los antiguos. Montamos la rueda de nuevo e introducimos la pieza metálica en su lugar. La fijamos con los tornillos de vuelta e introducimos los nuevos tornillos sobre los que montar los espaciadores y las ruedas de nuevo. Y ya estamos listos para colocar nuestra nueva guía para la varilla roscada. Colocamos las tuercas, apretamos las del lado izquierdo con firmeza y antes de apretarla de la derecha aprieta con la llave inglesa la tuerca excéntrica del interior para que todo el conjunto quede bien sujeto. Nos toca introducir la varilla roscada. Yo no lo hice en el vídeo, pero un pequeño tip es que en este momento aproveches para lubricar ambas varillas con algún tipo de grasa que reduzca la fricción cuando giren dentro de la guía. Créeme cuando te digo que vas a evitar chirridos en un futuro. Bueno, una vez insertada la varilla en la guía hasta el acople, asegúrate de que está bien metida hasta el tope y aprieta el tornillo superior. Ahora toca nivelar el eje. Puedes usar cualquier nivel de burbuja que tengas por casa, como ves yo usé una aplicación del móvil para ello, pues porque no tenía uno. Girando cada eje para que suba o baje, vamos jugando con ellos hasta encontrar el punto en el que quede completamente recto. Genial, ahora busca este tipo de tornillos, tuercas de raíl y los topes de las cabezas de las varillas. Introduce cada uno de los tornillos en sus respectivos agujeros del tope y ayudándote de la llave Allen, enrosca solo un poco las tuercas. Introduce el tope en la cabeza de la varilla, las tuercas en el raíl y aprieta bien fuerte los tornillos. Asegúrate de que el tope queda recto y bien fijado al chasis y repite el proceso en la otra varilla. Desconecta el cable del motor antiguo y vea por el cable splitter. Conecta el cable del motor con el extremo del cable que encaja, el extremo más largo va al motor nuevo y el extremo más corto va al motor antiguo. Como ves, yo desconecté el cable del motor original de la placa madre de la impresora, pero no hace falta que hagas eso. Con los tornillos y las tuercas de raíl que quedan, coge las impresiones en 3D que sujetarán la fuente de alimentación, atorníllalas a la fuente y al chasis de esta manera y ya tenemos el kit entero montado. Y con esto llegamos al final del vídeo. Una vez instalado el kit ya puedo olvidarme por completo de tener ningún tipo de descompensación en el eje Z, que haga que las impresiones salgan mal. Lo que para mí es un alivio no romperme la cabeza tratando de nivelar la cama cada vez que se dobla un poco más el eje. Me gustaría saber qué te parece a ti esta mejora. ¿Crees que merece la pena para hacerla? ¿Se lo has hecho ya? ¿Se lo quieres hacer? Déjanos a todos saber qué opinas en los comentarios y por supuesto, si sabes de alguna mejora que creas importante, no dudes en hacérmelo saber que se lo haremos a esta impresora. Me despido aquí. Deja tu like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más mejoras en tu vender 3 y hasta pronto.